¿Qué diferencia hay entre equidad e igualdad de género? La equidad de género apela a la imparcialidad en el trato que reciben las mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades, mientras que la igualdad de género se entiende como la existencia de una igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres en el ámbito público y privado que les garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Gracias.